Queridos amigos, vamos a iniciar nuestro programa, pero antes nos dirigimos al Señor que nos bendiga, que nos proteja a todo nuestro pueblo, a toda nuestra nación. Rezamos principalmente por nuestros enfermos, rezamos por todas las personas que están también sufriendo a causa de diversas circunstancias en la vida, situaciones de trabajo, situaciones de familia, situaciones también en nuestra propia política, situaciones que nosotros vivimos en el día a día, nuestro relacionamiento con nuestra propia comunidad. Le pedimos que el Señor, por intercesión sobre todo de nuestra Madre, la Virgencita de Cacupé y Auxiliadora de los Cristianos, nos siga bendiciendo a todos. Le pedimos en este día, le pedimos que nos acompañe siempre. Confiamos totalmente en su intercesión. Y por eso vamos a decir juntos el saludo del ángel a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que el Señor Jesús nos bendiga a todos. Todas las programaciones de Ñandellar Añee tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y Profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es Pan de Vida, les invitamos a reflexionar con Ñandellara Añee. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandellara Añee Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre la teología de San Mateo. Este capítulo 3 que es tan interesante que nos habla sobre el bautismo del Señor. Nosotros decíamos que este capítulo pertenece aún al prólogo dentro de esta teología tan interesante. ¿Pero por qué? ¿Qué quiere decir un prólogo? El prólogo quiere decir que estamos presentando la figura aquí del personaje principal. En este caso es Jesús. Introduce y nos presenta al Cristo. Lógicamente nosotros sabemos que aquí han pasado ya unos cuantos años, ¿verdad? Y por eso después estamos casi en el año entre el 70 y el 80 en que se escribe San Mateo. Él está presentando quién es este Jesús y aquí lo estamos presentando, ¿verdad? Y aquí comenzamos con esto. Pero el tiempo aquí no importa. El niño era expresión y centro del misterio de Cristo y de su iglesia. Ahora también en el Jordán y en las palabras del bautismo, como decíamos en nuestra reflexión anterior del curso bíblico, se concentran los aspectos que presentan este misterio. Es decir, lo que significa verdaderamente el bautismo. Y apuntábamos nosotros hacia la responsabilidad. Eso es lo que quiere decir el bautismo. Bautizarse es corresponsabilizarse. Corresponsabilizarse. ¿Por qué digo corresponsabilizarse y no solamente responsabilizarse? Porque nosotros somos comunidad y tenemos que mirar un aspecto comunitario. Nosotros vamos pasando, pero en ese pasar nosotros tenemos la tradición y la tradición quiere decir la transmisión. Y por lo tanto somos corresponsables. Todos somos corresponsables en esta educación y en esta vida cristiana. El bautismo de por sí que tienen, digamos así, tres figuras importantes. Primero, el que va a ser bautizado, el niño. Que al final de cuentas se va a tener que corresponsabilizar en este proceso y en este camino en que recibe el bautismo y luego que con los sacramentos de la iniciación irá completando. Mirá un poco qué interesante. Todo lo esencial y lo fundamental de este ingresar a la vida de la iglesia. De este caminar. Recuerden incluso, está esa música que dice, Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, miembros de una comunidad, vamos caminando al encuentro del Señor. Interesante esta música. Aquí hay mucha teología, ¿verdad? Estos son cantos maravillosos donde encontramos lo elemental y lo fundamental de la vida cristiana que nos indican este sendero y este camino que tenemos que ir haciendo. Y así, por eso decimos, se concentran los aspectos que presentan este misterio del ser bautizado. Es corresponsabilizarse. Responsabilizarse con la propia comunidad. Y tres, decíamos, los personajes principales. El niño que va a ser bautizado y se va a corresponsabilizar, pero en la medida en que hay una corresponsabilidad también de los padres, porque son los padres los primeros en educarle, en formarle, en ofrecerle una verdadera vida cristiana a ese niño. Y luego los padrinos. Y los padrinos están representándonos a nosotros todos, a toda la comunidad. Son los padrinos. Los padrinos, entonces, están acompañando a ese ahijado, representándonos a nosotros. Y por lo tanto, más de cerca se comprometen a educarle en la fe. Vamos a mirar un poco más lo que decíamos del bautismo, o también podemos decir de todo lo que implica una preparación previa para llegar a ese bautismo verdadero del Señor. En aquellos días surge Juan Bautista. Su voz se localiza vagamente en el desierto de Judá. Verá, el lugar de la preparación profética. Este es el lugar donde se están preparando los elementos proféticos que nosotros encontramos aquí, o la realización profética. Aquel desierto que es camino de vuelta hacia la patria en Isaías 2 se convierte en signo del Señor, prólogo mesiánico. Entonces volvemos a mirarlo y a confesarlo. Decimos que el prólogo, que nosotros aquí entendemos como un prólogo mesiánico del Mesías que está trayendo esa salvación. Aquí está entonces la presencia de Dios, quiere decir eso, ¿verdad? El prólogo que es mesiánico. Aquí con esto estamos afirmando la genealogía de Jesús que queda ampliada. No ha surgido solo de Abraham y David, de aquel espíritu de Dios que alienta en nuestra tierra. Jesús proviene al mismo tiempo del desierto, de la profecía que prepara el camino del Señor sobre la tierra. Procede igualmente de ese anuncio de Juan que en el desierto dispone al pueblo predicando penitencia y proclamando el reino. Aquí, queridos amigos, cuando nos propone un Jesús que proviene del desierto de la profecía y que prepara el camino del Señor sobre la tierra. Es entonces este el compromiso. Esta es la responsabilidad entonces que nosotros estamos mirando y que estamos entendiendo desde el bautismo. Volvemos enseguida con Mañan de Yarañe, Nuevo Testamento. Y cuando pensamos en estos dos personajes, decimos mis respetos, ¿no? Grandísimas personas, grandes santos. Y por una parte, sí, quizás nos estimulan, ¿no? Y decimos, si ellos pudieran hacer esto, pues yo también quiero tener un impacto, yo también quiero hacer el bien. Pero también hay que reconocer una cosa, y es que también corremos un cierto peligro. ¿Y cuál es este peligro? Todos conocemos a la Madre Teresa de Calcuta, una gran santa. Y sabemos cómo vino a revolucionar un poco el mundo. Y con su ejemplo de servicio, de atención, de caridad, con los más pobres de los pobres, nos vino a recordar la importancia, pues sí, de esto, de la misericordia, de la entrega por los demás, de la preocupación por los más desprotegidos. Una gran santa, sin duda. Todos conocemos también a un Juan Pablo II, cómo desde el papado realmente logró tener un impacto tremendo en el mundo. Y no solo, digámoslo así, en la esfera católica de la iglesia, sino incluso a nivel político mundial, todo el tema del comunismo, realmente tuvo un impacto en el mundo grandísimo, de los grandes líderes del siglo XX. Y sí, es un gran santo. Y cuando pensamos en estos dos personajes, decimos, mis respetos, ¿no? Grandísimas personas, grandes santos. Y por una parte, sí, quizás nos estimulan, ¿no? Y decimos, si ellos pudieran hacer esto, pues yo también quiero tener un impacto, yo también quiero hacer el bien. Pero también hay que reconocer una cosa, y es que también corremos un cierto peligro. ¿Y cuál es este peligro? El pensar que la santidad consiste en eso, en ser un gran papa, en fundar una congregación religiosa, en hacer grandes obras que trasciendan y que tengan un impacto tremendo. Y eso lo que puede generar en nosotros a veces es un poco de desánimo, ¿no? Porque nosotros vemos a estas personas, decimos, es que yo estoy lejísimos de esto, es que esto para mí, yo no me siento llamado a esto. Y aquí corremos un peligro. Y me gustaría citar la exhortación apostólica del papa, Gaudete et Exsultate, que por cierto, recomiendo muchísimo. Y el papa justamente nos hace ver esto, de cómo estos modelos a veces sí nos pueden interpelar, motivar, pero también a veces nos pueden desanimar un poco. Y el papa nos dice algo importantísimo. Todos estamos llamados a la santidad. Todos, 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 todos. Y estamos llamados, esto ya lo digo yo, a un alto grado de santidad. No es como que algunos estén llamados a ser más santos que otros. No, 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 no. Todos estamos llamados a ser plenamente santos. Y algo que hay que decir. Es decir, pero, digámoslo así, no todos vamos a llegar a esa santidad de la misma manera. Juan Pablo II, ¿cómo lo hacía? Pues como papa, como sacerdote. La madre Teresa, ¿cómo lo hacía? Pues como fundadora de esta congregación, de las madres de la caridad, atendiendo a los más pobres de los más pobres. Y entonces, ¿cuál es el reto? Que cada uno de nosotros encuentre su propio camino. Hay tantos caminos a la santidad como personas en el mundo. Cada quien, dependiendo de su historia, de sus circunstancias, de sus cualidades, de todo, tiene su propio camino a la santidad. Y hay que entender también que la santidad, nos dice justamente el papa también en esta exhortación, crece con pequeños gestos del día a día. A veces, pues yo estoy, no sé, estudiando y veo a un amigo que se la está pasando mal. Y a veces simplemente el acto de acercarme, de estar ahí para él, de escucharlo, de compartir un momento, de ayudarle a salir adelante, pues esos pequeños gestos pueden realmente conducirme a la santidad. O a veces en la propia familia, algún miembro de la familia la está pasando mal, o la familia necesita quizá algún tipo de servicio en la casa, en el día a día. Bueno, y si yo me pongo a hacer ese acto de servicio con amor porque verdaderamente quiero a mi familia y busco hacerles un bien, es que entonces con esos pequeños gestos crezco en santidad. La santidad no es una cosa inalcanzable, una cosa que está reservada para solo algunos, algo así grandísimo. No, 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 no. La santidad se da en lo pequeño, en el día a día, con pequeños gestos, desde mi realidad. Y entonces justo conviene preguntarnos, bueno, y es que entonces, ¿qué es la santidad? ¿Cómo puedo llegar a ser santo? Y aquí tenemos una pista clarísima también que nos da el Papa. La santidad consiste, podríamos decirlo con términos humanos, en ser la mejor versión de ti mismo, en ser plenamente quien estás llamado a ser. Y fíjense qué interesante esta reflexión. Sabemos que todos los seres humanos hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Y también sabemos que somos únicos e irrepetibles. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Qué me dice esto? Esto me dice que yo estoy llamado, en esta imagen y semejanza que tengo de Dios, a reflejar, a expresar al mundo una faceta, una característica específica de Dios. Y solamente yo puedo hacerlo, porque soy único e irrepetible. Yo estoy, digámoslo así, especialmente capacitado por mis cualidades, por mi historia, por todo lo que yo soy, para expresar una faceta de la vida de Jesús. Nos dice el Papa también en esta exhortación que descubramos y nos preguntamos constantemente ¿cuál es esa palabra que Dios quiere decir al mundo con tu vida? A veces hemos escuchado también esta frase, muy bonita, ¿no? Que dice, probablemente tú seas el único evangelio que muchas personas leerán en su vida. Y muchas personas, cuando te vean a ti, católico, cuando vean tus comportamientos, el cómo hablas, el qué haces, el cómo te relacionas con los demás, eso es lo que ellos van a comprender del catolicismo. Eso es lo que ellos van a decir, ah, mira, lo que los católicos viven es esto. Entonces, qué importante que con nuestra vida lleguemos a hacer eso, esa auténtica versión, esa mejor versión de nosotros mismos, que al final no es otra cosa más que esa palabra que Dios quiere decir al mundo, esa faceta de Cristo que yo busco encarnar con mi vida. Y fíjense qué interesante esto, porque a veces pensamos la santidad como algo terrible, como algo que no nos gusta, y decimos, no, no, es que yo para qué quiero ser santo, si yo quiero pasarla bien, si yo quiero disfrutar de esta vida y la santidad no es para mí y la santidad es aburrida, o la santidad... ¿Por qué? Porque entendemos la santidad como una negación de nosotros mismos y decimos, todo lo que me gusta me aleja de la santidad, entonces la dejo de lado. ¿Y qué nos viene a decir Cristo? ¿Qué nos viene a decir el Papa? Pues es que es completamente lo contrario. Más bien, cuando yo sea plenamente yo, es que entonces voy a ser santo. Cuando yo realmente, digámoslo así, vaya dejando de lado todo eso que me hace ser menos yo, pienso, por ejemplo, en muchas veces nuestras heridas emocionales o muchas veces algunas experiencias de vida que nos llevaron quizá como a cerrar nuestro corazón o nos llevaron a dejar de confiar en los demás, todos hemos vivido experiencias así, todos. Y esas cosas nos quitan libertad, nos impiden ser plenamente nosotros. Creo que todos aquí hemos experimentado alguna vez, en alguna buena amistad o en la familia, en un ambiente quizá en un grupo eclesial o en un retiro, en lo que sea. ¿Cuántas veces hemos experimentado esa sensación de poder ser verdaderamente nosotros mismos? Probablemente todos tenemos esas personas en nuestra vida, quizá amigos, con los que podemos ser nosotros y hablar y como que no tenemos que estarnos cuidando y esto y lo otro. Pues es que eso es la santidad, poder ser plenamente nosotros y dejar de lado eso, todo lo que obstaculiza, todo lo que nos quita ese corazón que tenemos nosotros, esa bondad que tenemos nosotros y más bien nos hace endurecer, nos hace ser personas quizá que juzgamos a los demás. Y ese es el llamado, ese es lo que tenemos que hacer para crecer en santidad. Limpiar todo eso que nos ensucia, dejar de lado todo eso que nos obstaculiza llegar a Dios, quitar todas esas ataduras, esas mentiras que nosotros mismos nos hemos hecho en nuestra mente. En eso consiste la redención, en crecer en la virtud, en dejar eso de lado ¿para qué? Para que lleguemos a ser plenamente nosotros. No se trata de negarnos a nosotros, no se trata de no, no, tengo que anular mi personalidad y si yo soy muy chistoso entonces me tengo que hacer muy serio y si yo soy muy tal, no, 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 no. Si eres muy chistoso pues es que Dios te hizo así para que por medio de tu alegría evangelices y lleves ese amor de Dios al mundo. No es que tengas que negar eso, más bien hay que ordenarlo, hay que, por así decir, limpiarlo, hay que purificarlo para que salga a relucir esa perla, ese tesoro que tienes ahí dentro que eres tú mismo que es tu identidad, que seas verdaderamente tú mismo, tu mejor versión y siendo así, tu mejor versión desde tu realidad como estudiante, como hijo, como hermano, quizás estás trabajando, quizás con tus amigos, ahí en esa realidad con pequeños gestos como nos dice el Papa, ¿no? A poner atención a otra persona, ayudar a alguien quizá tiene una necesidad, ponerme a hacer actos al servicio de los demás, hacer actos que ayuden a servir a los demás, con esos pequeños gestos iré creciendo en santidad y ahí, desde mi realidad, desde mis circunstancias, desde mi familia, desde mis amigos, desde mis estudios, desde mi trabajo, desde ahí, poder ser esa mejor versión de mí mismo y llegar a ser, llegar a encarnar ese Cristo en mi vida, que realmente cuando las más personas me vean a mí, vean a ese Cristo, desde mis cualidades, desde mis características, a ese Cristo concreto que estoy llamado a encarnar en esta vida. En la ciudad de Luque, la economía se llama supermercado San Cayetano, compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad, panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería, supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Bado, Ciudad de Luque. En el año de la palabra, Ñande Yarañee ofrece los cursos bíblicos de forma virtual, todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia, materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. ¡Gracias! 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 sobre la teología de San Mateo y hablábamos que Jesús proviene del desierto de la profecía que prepara el camino del Señor sobre la tierra. Del desierto que prepara el camino, decimos, del Señor sobre la tierra. Procede de ese anuncio de Juan, que en el desierto dispone al pueblo predicando penitencia y proclamando el reino. Esto también es una predisposición, como decíamos, esto es importante y predica la penitencia y proclama el reino. Juan fue sin duda un mensajero del reino que se acerca. Sus palabras parecían, sin embargo, preferentemente negativas al comienzo. Un Juan exigente, un Juan entonces parece que bastante negativo. Es preciso arrepentirse y sellar con el bautismo la verdad que se ha implorado. Aquí entonces Juan verdaderamente cae encima. Es preciso arrepentirse. La tradición, según lo que nosotros podemos entender, Jesús vino a bautizarse, ¿verdad? Vino a bautizarse con Juan. Eso es lo que nos dice la tradición y eso es lo que está escrito. Y por algo se escribió esto así, ¿verdad? Porque quiere decir que fue una realidad que todo el mundo conocía, que Jesús fue y se bautizó también por Juan. Claro, para nosotros podría ser un elemento un poco complicadito, ¿verdad? Como era también para aquella comunidad cristiana. ¿Cómo es que Él, siendo el Mesías, se va a dejar bautizar por su predecesor? Por el predecesor. Él no es Dios, Él no es el Mesías. Y, sin embargo, todo un Mesías, Hijo de Dios, viene y se deja bautizar. Recuerden que Juan dice justamente después, tienes que bautizarme. Le dice Jesús a Juan, no hay ningún problema. ¿Por qué tiene que cumplirse verdaderamente la Escritura? Es decir, la obediencia a Dios, la obediencia a este camino tan importante que nosotros queremos hacer, ¿verdad? Este es lo elemental y lo fundamental. Entonces, si nosotros hacemos este camino, Jesús ciertamente también nos propone, ¿eh? Nos propone, ¿qué cosa? Y lo que ya hemos repetido tantas veces, el arrepentimiento, pues acerca siempre el reino de Dios. Según la tradición, Jesús se vino a bautizar con Juan, según la tradición. Bueno, y siguiendo más adelante, la iglesia ha visto en Juan y su mensaje un precursor del Cristo. Yo ya les dije al comienzo, ¿verdad? Cuando comenzamos a hablar de San Juan, de Juan el Bautista, que no es fácil, ¿verdad? Porque según los estudios profundos, ¿verdad? Del aspecto histórico, estas comunidades, no digo que llegaron a ser comunidades medio rivales, pero eran comunidades bastante fuertes que se discutían ciertos elementos sobre la cuestión del mesianismo. Ellos discuten y dicen, ¿será que Juan es el Mesías o será que Jesús es el Mesías? Aquí nosotros encontramos y decimos, ¿es Jesús el Mesías? Pero ahora entonces, ¿qué hacemos con el otro? Donde toda una comunidad pensaba y seguía a Juan, ¿qué hacemos con esta gente? Y entonces, en una reflexión más profunda, ellos van entendiendo y lo van aplicando, diciendo, bueno, Juan es verdaderamente el precursor. Ahí entra entonces la idea del precursor, queridos amigos. Es decir, Juan, que se preocupa de mostrarnos que antes de que llegase el Mesías, hubo toda una preparación. Esa preparación, ¿verdad? Para poder llevar a lo esencial, a lo fundamental, ¿verdad? A este pueblo que está esperando al Mesías. Y ellos lo descubren entonces en Jesús de Nazaret. Eso es lo que todos estaban esperando, eso era lo fundamental. Eso es lo que querían entregar verdaderamente al pueblo. Pero también estaba la otra, ¿verdad? Que consideraba que era Juan el Bautista, ¿verdad? El precursor, o mejor dicho, perdón, el Mesías. Y entonces había un conflicto, ¿verdad? Entre estas dos comunidades. En esta reflexión, esa misma comunidad llega a entender que lo que el Señor hace es responder a un llamado anterior, como decían los profetas. Y entonces Juan el Bautista va a ser entonces aquel precursor. La comunidad cristiana, la iglesia, comienza a reflexionar y entiende, para que no haya conflicto, llega a descubrir que había sido Juan el Bautista en todo caso, es el precursor. Cada uno de los evangelios responde a esta situación entre Juan el Bautista y Jesús, responden de una manera muy interesante. Pero todos, todos los evangelios tocan esta situación. Quiere decir que era una problemática bastante fuerte en esa primera comunidad cristiana, donde ellos mismos se preguntaban, ¿verdad? Decían, ¿quién es lo que es el Mesías? Ustedes saben que así, según el pensamiento antiguo, el pensamiento del Antiguo Testamento, toda mujer israelita, toda mujer judía, estaba esperando y pensaba que en cualquier momento puede ser que Dios la haya elegido, la Miriam, para ser la madre del Salvador. Porque ellos pensaban en un hijo, vamos a decirle entre comillas, disculpen que lo diga así, un hijo normal, un hijo común, ¿verdad? Por decirlo así, pero que después sea el Mesías, pero del sentido más bien de David, el sentido de la lucha, de la pelea, de la liberación. Esa clase de Mesías estaban esperando. Sin embargo, nosotros sabemos que después hay todo un cambio, ¿verdad? En el pensamiento y en la revelación desde el Nuevo Testamento. Volvemos enseguida con más gente, ya erañe, Nuevo Testamento. En el Año de la Palabra, Ñande Yarañeé ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Bado, Ciudad de Luque. Ayudanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los girostigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Hola chicos, les esperamos en las clases de patinaje artístico. Los días martes, jueves y sábados de 17 a 18 horas en la parroquia Santa María de la Merceda. Te invito a aprender conmigo estos saltos, trompos y muchas cosas más. ¿Qué es el perdón? Es una de las cosas que siempre nos preguntamos. No es fácil perdonar. Es algo que nos duele cuando alguien ha fallado contra nosotros o también cuando nosotros fallamos contra los demás. Pero aquí lo importante es mirar que no es un olvido, no es una amnesia. Es antes que nada una actitud. Eso es el perdón. Es decir, nosotros no vamos a olvidar aquellas ofensas que nos han hecho en la vida. Pero sin embargo, cuando volvemos a recordarlo, esas ofensas ya no nos hacen daño. Es decir, que fuimos capaces verdaderamente de sanar esas heridas. La palabra perdón justamente significa ese regalo, ese don que nosotros podemos ofrecer a los demás. Pero por esa serenidad que nosotros encontramos en nuestra propia vida, cuando nosotros entendemos que podemos luchar contra todo aquello que solamente puede destruir también nuestro propio interior. Si no perdonamos, somos nosotros los que nos sentimos heridos. Vamos a perdonar de corazón y sabemos que hay uno que nos ha perdonado de todo corazón y sobre todo nos ha perdonado para darnos una salvación en la vida. Lindos pasajes en la Biblia tenemos como Dios nos ofrece su perdón y su misericordia. El evangelista del perdón es San Lucas. Allí encontramos tantas hermosas narraciones en que San Lucas nos presenta esta misericordia y este amor de Dios. Encontramos en el capítulo 15, dicen que los publicanos y los pecadores se acercaban junto a Jesús, se reunían con Él porque querían escucharlo. Y uno de los primeros cuentos que Jesús hace, la primera parábola es sobre la oveja perdida. Ese pastor que va en busca de esa oveja perdida. Es decir que somos nosotros al final de cuentas quienes recibimos esa gracia de que Dios mismo nos está buscando, ese caminar de Dios hacia el pecador. Luego encontramos también el trágima perdida. Es tan pequeñita, dice, pero sin embargo el valor es tan grande cuando nosotros lo perdemos. Y por último tenemos lo que nosotros conocemos como el hijo pródigo. O justamente la misericordia de un papá tan bueno que espera al hijo en todo momento. Y no con aquella actitud que también en esa parábola nos cuenta del hijo mayor, que es intransigente y que no quiere perdonar. Soy el Padre Víctor, búsquenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Yo sé que me necesitas, que necesitas mi amor. Me llamas para que luche en este mundo de hoy. Yo sé que diste la vida para nuestra salvación. Hoy quiero amar sin medidas, quiero jugarme por vos. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hacia Él. María, dame la fuerza para poder demostrar a todos mis hermanos lo hermoso que es amar. Para poder con mis labios tu palabra proclamar. Haceme un instrumento y decir tu amor sembrar. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hacia Él. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hacia Él. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hacia Él. Queridos amigos, seguimos con el Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro y la teología de San Mateo. Y ahora estamos mirando un poco sobre el bautismo. Juan fue sin duda un mensajero del reino que se acerca. Un mensajero del reino que se acerca. Sus palabras parecían, sin embargo, preferentemente negativas. Eso es lo que entendemos en Juan el Bautista, incluso que exige a ustedes. ¿Quién les dijo cuando se encuentran, fariseos y saduceos? Dios, raza de víboras, les dice, raza de víboras. ¿Quién les enseñó a escapar de la ira de Dios que se acerca? Produzcan el fruto de una sincera conversión. Y no se preocupen con decir, tenemos por padre, Abraham. Porque yo les digo que de esas piedras Dios puede hacer surgir hijos de Abraham. Esto entonces ya podemos encontrarlo como una controversia, verdad, aquí. Como diciendo que nosotros simplemente del aspecto humano estamos mirando, de una historia del pueblo, de las genealogías. Y sin embargo, aquí entonces el autor sagrado ya está presentando y le está diciendo atención. Aquí hay algo más, verdad, que simplemente el aspecto humano, el aspecto de la sangre, el aspecto entonces de Abraham. Sino que aquí tenemos nada más y nada menos que al hijo de Dios. Y eso es lo que hay que tener siempre en consideración. Según la tradición, como decíamos nosotros, Jesús se vino a bautizar con Juan. La iglesia ha visto que Juan y su mensaje, un precursor de Cristo en Juan. Ya dijimos esto, verdad. Han visto a un precursor, precursor del mensaje. Mateo lo precisa. Juan proclama aquellas mismas palabras de Jesús y de su iglesia. Arrepentidos, pues acerca el reino de los cielos. Pero en Juan el reino es solo anuncio. En Juan, verdad, el reino es solo anuncio. Hay algo que está por llegar y entonces hay que prepararse. Ahora, la verdadera realidad se expresa con el Cristo que supera el judaísmo aislado. Y nos conduce al juicio escatológico. Y eso es lo que vamos a precisar, verdad. Es decir, nos conduce al juicio escatológico. Nosotros tenemos en el capítulo 3 del 10 en adelante, verdad, ese juicio escatológico. El hacha ya está surgida. Y por lo tanto, si está puesta a la raíz de los árboles, que no produce fruto. De aquellos árboles que no producen fruto. Serán entonces cortados y por otra parte serán arrancados. Entonces, aquí se dan cuenta que Juan no es que tiene un lenguaje muy coloquial y muy amigable, verdad. Juan va directo al grano. ¿Qué es lo esencial? ¿Qué es lo fundamental? ¿Cuál es la actitud del hombre? ¿Qué actitud ustedes están teniendo? Vuelvo entonces a retocar y disculpen que insista mucho con esto, pero hay que subir allá el aspecto histórico crítico aquí, ganar. Porque dentro del contexto de esta realidad, el contexto, nosotros podemos comprender y nosotros podemos entender, verdad. ¿Qué es lo que se está encaminando, verdad? ¿Qué es lo que se está encaminando? Y eso es, verdad, lo que más o menos se está viendo, más o menos lo que nosotros entendemos aquí. Que quieren, verdad, mostrar este camino que va poco a poco, verdad. Este camino que poco a poco se demuestra con el evangelista de que la comunidad tiene que comprometerse en la construcción del reino de Dios. O sea, esa comunidad judeocristiana en este caso. Y por eso les está llamando, verdad, a la conversión. Según la tradición, ya hemos dicho, Jesús viene y se deja bautizar por Juan el Bautista. Muy bien. Hasta ahí entonces todos estamos de acuerdo. Pero claro, nos surge esa pregunta. ¿Y cómo es que siendo el Mesías, él viene, verdad? Viene y se deja bautizar aquí por Juan el Bautista, si él es el Mesías? Entonces, la iglesia ha visto en Juan y su mensaje un precursor del Cristo. Aquí entonces la iglesia ve en Juan y su mensaje un precursor del Cristo. Bueno, y esto es lo que nosotros tenemos que entender bien, verdad. Porque ya dijimos, verdad, había como una dificultad al comienzo de entender lo que estaba sucediendo con esta comunidad judeocristiana. Donde ellos se preguntaban verdaderamente quién era el Mesías. Pero después en ese proceso, en ese cambio, en ese caminar, la iglesia ve en Juan y su mensaje a ese precursor del Cristo. Mateo lo precisa mucho mejor porque dice, Juan proclama aquellas mismas palabras de Jesús y de su iglesia. Arrepiéntanse, pues se acerca el reino de los cielos. Arrepiéntanse, porque se acerca el reino de los cielos. Es decir, es ese precursor, ese que comienza aquí a anunciarles y a decirles cómo tiene que prepararse esta comunidad. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañee, Nuevo Testamento. En el año de la palabra, Ñande Yarañee ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168 Cacicatitán Bado, Ciudad de Luque. Challenge, igual, más Nicolás. Ayudanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria Y también a los giros Tigo Recordá, este espacio es para vos Muchas gracias por tu aporte Hoy iniciamos el camino cuaresmal Donde el Señor una nueva vida da Arrepentidos, sabiéndonos pecadores En el desierto, Él nos conquistará Sé que soy polvo y al polvo volveré Oh mi Maestro, cuánto tengo que aprender Hacerme humilde, caer en tierra, morir y volver a nacer Purifícame, purifícame Purifícame, purifícame Recibiré estas cenizas en mi frente Declarando que hoy quiero cambiar Quiero morir este egoísmo indiferente Entregándote mi vida en ti y confiar Entre tus manos Padre nuestro, mi pobre humanidad Hoy iniciamos el camino del perdón Y necesito verdadera conversión Tu misericordia, suplico mi Señor Envuelve en tu gracia a mi pobre corazón Oh Padre nuestro, tú me conoces bien En las tentaciones, no me dejes caer Conviérteme, ayúdame a mirar Mis miserias a la luz de tu verdad Purifícame, purifícame Purifícame, purifícame Recibiré Recibiré estas cenizas en mi frente Declarando que hoy quiero cambiar Declarando que hoy quiero cambiar Quiero morir este egoísmo indiferente Entregándote mi vida en ti y confiar Entregándote mi vida en ti y confiar Entre tus manos Entre tus manos Padre nuestro Mi pobre humanidad Mi pobre humanidad Mi pobre humanidad Mi pobre humanidad Queridos amigos Seguimos con Andellarán y Nuevo Testamento Nosotros estábamos reflexionando Y estábamos diciendo que Mateo precisa Eso de que la iglesia ve en Juan Como el precursor El precursor El que viene a anunciar Es el que está delante Y es esta la reflexión de la iglesia Ante esta controversia Es la forma de solucionar Dijimos hace rato Que cada uno de los evangelistas Procuran solucionar De una o de otra manera La figura de Juan Para decir que el verdadero Mesías Es Jesús Y no Juan Bueno Y por eso aquí Juan proclama Aquellas mismas palabras de Jesús Y de su iglesia Arrepiéntanse Pues acerca al reino De los cielos Juan entonces está proclamando Anunciando Diciendo Prepárense Yo soy el que le está Gritando aquí Pero Juan Este En él El reino es solamente Anuncio En San Juan entonces El reino Es solamente Un anuncio Ahí está Porque después entonces Nosotros sabemos Que en Jesús ¿Qué es? En Jesús es realidad Aquí El reino de Dios Está cerca Pero aquí está Compiértanse Y aquí está Jesús Aquí Jesús ya les trae La buena noticia Jesús el Dios El Dios que camina Entre nosotros Aquí ya está En medio de nosotros Sin embargo el otro Como diciendo Verdad Por eso también Esa introducción Tan importante De Isaías Una voz que grita En el desierto Entonces esto es Lo que se le está Aplicando a Juan Verdad Y él que va a decir Preparen el camino El Señor Y allá En sus senderos Juan tenía una túnica Ahí te presenta Verdad Entonces con las características Cómo se hace Para preparar Ese camino Del Señor Ahora La verdadera realidad Se expresa Con el Cristo Que supera El judaísmo Aislado Supera El judaísmo Aislado Vamos a ver un poco En el versículo Siete Que va Hasta El diez Es un judaísmo Aislado Al ver que muchos Fariseos Y saduceos Se acercaban A recibir Su bautismo Juan le dijo Raza de víboras ¿Quién les enseñó A escapar De la ira De Dios Que se acerca? ¿Quién Les enseñó A escapar De la ira De Dios Que se acerca? Produzcan El fruto De una sincera Conversión Y no se contenten Con decir Tenemos Por padre A Abraham Porque yo Les digo Que de estas Piedras Dios puede Hacer surgir Hijos De Abraham Dios Puede Hacer surgir Hijos De Abraham Entonces esto Esto también Es interesante ¿Verdad? Porque Si nosotros Encontramos aquí Raza de víboras ¿Quién les enseñó A escapar De la ira De Dios Que se acerca? ¿Quién les enseñó ¿Quién les enseñó A escapar? Queremos saber ¿Quién verdaderamente Les enseñó? Produzcan El fruto De una sincera Conversión Entonces Eso es lo que Estamos encontrando Aquí Que en este Capítulo ¿Verdad? Ya no estamos Solamente Nosotros Como Luchando Solitos Sino que tiene Que ser Toda una Comunidad Que comienza A entender La presencia De un Dios Que ahora Nos acompaña No es entonces Ya solamente El judaísmo Como tal Sino que es La misma presencia De un Dios Que se ha encarnado A la teología Entonces De Mateo Es tan interesante Produzcan Fruto De una sincera Conversión Y no se contenten Con decir Tenemos Por padre Ahora No se contenten Con eso Como un Cuatijaiñó Aquí Porque yo les digo Que de estas piedras Dios puede hacer surgir Hijos de Abraham No se contenten Con eso El hacha Ya está puesta A la raíz De los árboles El árbol Que no produce Buen fruto Será cortado Y arrojado Al fuego Ese árbol Entonces Será cortado Y arrojado Al fuego Nos conduce Entonces Aquí A un juicio Escatológico Del 10 Al 12 Y eso es lo que Nos está diciendo El hacha Ya está puesta A la raíz De los árboles Entonces Es un llamado Continuo Que está haciendo El precursor Primero Hay que prepararse Primero Hay que reconocer Primero Hay que darse cuenta De una necesidad De una necesidad De cambio El árbol Que no produce Buen fruto Será cortado Y arrojado Al fuego Bueno Esto entonces Ya es directamente Diciéndonos Con una analogía Ciertamente Pero está diciendo Aquel Que no se adhiere Aquel Que no está Eh Este Directamente Entroncado Digamos O no está Unido Al árbol Ciertamente Y no produce Fruto Dice también Aquí Será cortado Y arrojado Al fuego No produce Fruto Y después Yo los bautizo Con agua Para que se conviertan Pero aquel Que viene detrás De mí Es más Poderoso Que yo Y yo ni siquiera Soy digno De quitarle La sandalia Aquí otro elemento También importante Que ya hemos dicho Anteriormente Ante esta Problemática Que encontramos De estas dos Comunidades ¿Quién es el Decías? Juan O Jesús Con esta frase Que nosotros Acabamos de leer En el versículo Once Nosotros Encontramos Directamente Que esa comunidad Cristiana Judeo-cristiana Reflexiona Y dice El Mesías Es Jesús ¿Quién es Juan? Y miren Quién es Juan Dice Detrás de mí Viene Alguien que es Más poderoso Que yo Con eso ¿Qué te está diciendo? Detrás de mí Viene alguien Que es más Poderoso Que yo Yo ni siquiera Soy digno De quitarle La sandalia Yo ni siquiera Soy digno De quitarle La sandalia Él los bautizará Con el Espíritu Santo Y el fuego Tiene en su mano La horquilla Y limpiará su era Recogerá su trigo En el granero Y quemará la paja En un fuego Inextinguible Es decir Aquí está poniendo En manos Entonces del Mesías Nada más Y nada menos Que el poder De juzgar Entonces está diciendo ¿Quién es el Mesías? Aquí está Es Jesús Es el El que tiene En sus manos Ese poder Es una linda presentación Como decíamos Es un prólogo Es una Forma de presentarnos Y decirnos Quién es este personaje Que está entrando En escena Vamos concluyendo Por el día de hoy Nuestra reflexión De esta teología Hermosísima Desde el capítulo 3 Estamos llegando Al versículo 12 Del 1 al 12 De San Mateo La próxima entonces Seguiremos más Con nuestro curso bíblico Y que la bendición Del Señor Descienda sobre Todos ustedes El Padre y el Hijo Y el Espíritu Santo Y hasta la próxima Con más Bien de Yarañe Nuevo Testamento Todas las programaciones De Ñan de Yarañe Tienen El apoyo De la Fundación Santa Librada Esto fue Ñan de Yarañe Con el Padre Víctor Luis Cabañas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.